Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las piernitas. A nivel muscular es complicado, la verdad, hay muchos músculos y hay que ver un poco las proporciones, dónde va cada cosa y demás, pero luego la verdad es que a la hora de dibujar las piernas, muchos de estos músculos pasan desapercibidos prácticamente y se vuelve más sencillo. En cualquier caso, en este vídeo vamos a conocer todos esos músculos y zonas superficiales que pueden verse reflejados de cara al exterior y después veremos que, en algunos ejemplos, cómo hay que ir simplificando y en algunos casos va a salir a la superficie y otros no. Vamos a empezar con la anatomía general de las piernas y vamos a empezar con la estructura ósea. A nivel de estructura ósea, tenemos que tener en cuenta, primero, el tema de la cadera, de dónde van a salir muchos de los músculos que vamos a mencionar a continuación, de hecho, prácticamente todos los que están en esta parte superior de la pierna. Tenemos la cadera, tenemos el fémur, el hueso más largo del cuerpo humano, que nos llega desde la cadera, donde más o menos se encaja, por decirlo de alguna manera, ahí a la cadera, sale hacia afuera, cosa que va a ser importante porque esto puede verse reflejado en muchas, muchas ocasiones en la forma, en la silueta de una persona, y llega hasta la parte de la rodilla, donde tenemos la rótula, un hueso que me rompí de pequeño, y no te recomiendo que lo hagas, que está como flotando, digamos, y sujeto por tejido tendinoso, un tendón que viene aquí, o de la parte de arriba, de este músculo que vamos a ver a continuación, y otro que va hacia abajo y se engancha en la parte de la tibia. Y luego pues tenemos lo que ya acabo de decir, la tibia y el peroné, dos huesos que van en paralelo, digamos, aquí se pueden ver, hay uno más grande y otro más pequeño, la tibia es el grande, ¿vale? Y el peroné. Y en la parte de abajo tenemos la zona de los tobillos, donde tenemos esa cabecita de la tibia, y por la zona exterior la cabecita del peroné, que pues esos son los tobillos que los puedes tocar y está duro, pues son esos huesos. A nivel de estructura ósea, esta sería la idea. A nivel muscular vamos a separar en varias partes. Concretamente, te las voy a decir, primero la parte del glúteo, en la parte delantera la zona del cuádriceps, más este músculo de aquí, que es el sartorio, ahora lo vamos a ver, la zona interna, donde tenemos esos músculos que nos ayudan a cerrar las piernas, y la zona, bueno, la zona trasera, que no la he dicho, ¿vale? Que sería esta zona de aquí, concretamente. Y la zona lateral, donde tenemos aquí una fascia, una banda de tejido, que cubre por encima de un músculo, que en realidad forma parte también de la parte delantera, pero que lo vamos a ver ahora. Y luego ya la parte de los gemelos, donde vamos a también simplificar en varias partes, sobre todo parte frontal y parte trasera, principalmente, porque no queremos marearnos mucho. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ir como por fascículos, igual que con el periódico. Fascículo 1, parte tal. Fascículo 2, parte igual, ¿no? Pues vamos con la primera parte. Primera parte, la zona de los glúteos, donde tenemos el glúteo mayor y el glúteo medio. Que también hay un glúteo menor, o glúteo... sí, creo que ese glúteo menor se llamaría, o glúteo pequeño, también podría llamarse glúteo pequeño, pero creo que es glúteo menor, que está por dentro y no se ve, y no sé si hay más musculatura por dentro, pero la que nos interesa de cara al exterior, ¿vale?, para dibujar, son estos dos, el glúteo mayor y el glúteo medio. Porque ser conscientes de que tenemos estas dos partes nos va a ayudar a darnos cuenta de que a veces pasan cosas como esta de aquí, en la que se genera una especie de forma como de habichuela, sobre todo cuando apretamos los glúteos, y se puede percibir esa zona donde iría el glúteo mayor y donde quedaría el glúteo medio. Normalmente cuando tenemos el culo relajado, pues está como más redondito y quedan como más unidas estas dos zonas, y es todo como más redondito, pero cuando lo apretamos, o según la pose en la que tengamos la pierna, pues va a salir a relucir un poco esta forma así como de habichuela extraña. Siguiente parte, siguiente fascículo, parte frontal, ¿vale?, superior frontal. Tenemos toda esta zona, donde tenemos el sartorio, ¿vale?, este músculo que cruza la pierna de un lado a otro, en este lado iría en invertido, y tenemos la parte del cuádriceps. El cuádriceps está formado por cuatro músculos, o cuatro cabezas, o cuatro, llámalo como quieras, de las cuales vamos a ver solamente tres en la capa superior. Una, dos y tres, ¿vale? Repetimos, el sartorio, ese músculo que cruza, y luego la parte del cuádriceps, por aquí. Donde tenemos, como elemento central, tenemos el recto anterior, también llamado recto femoral, que va a este tendón, que es el que va hacia la zona de la rótula, que lo hemos mencionado antes, ¿vale? Recto anterior, o recto femoral. Tenemos el basto interior, en la parte de dentro de la pierna, ¿vale? Basto interior, o medial, también se llama, y el basto exterior, o externo, o lateral. Basto externo, ¿vale? Este de aquí, que es importante tener en cuenta que esto sigue como esta dirección, ¿no? De fuera, hacia adentro, hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos el basto interno, que está como un poco más abajo, ¿vale? De altura, y el basto, y bueno, y es una gotita pequeña aquí, ¿vale? Y el basto externo, que es como más la forma de la pierna general, ¿no? Esa zona entera, y que empieza más arriba. Conociendo estas partes, estos cuatro músculos, vamos a un ejemplo real, donde podemos ver lo que sucede esto en modelos reales, ¿vale? Tenemos el sartorio, que se ve más o menos por aquí, en esta pierna se ve muy bien el sartorio, y tenemos toda la zona del cuádriceps, donde vemos el basto interno, el basto externo, y el recto femoral. Y en el caso de la chica, vemos lo mismo, ¿vale? Esta sería la zona del sartorio, tendríamos el recto femoral, y el basto interno, y el basto externo. Siguiente fascículo, parte interna de la pierna. Estos músculos que vienen así, que son los que nos ayudan a cerrar las piernas. Estos músculos no suelen ser muy visibles de cara al exterior, de hecho, tienden a pasar muy desapercibidos, pero es importante saber que están ahí, y sobre todo que si el sartorio va en esta dirección, ellos van llevándole un poco a la contraria, ¿vale? Van de la zona interna, de lo que sería la entrepierna, hacia afuera. Pero el que más nos interesa es este de aquí, que es el que está, digamos, en todo el medio, que es el gracil. ¿Vale? Ahora vamos a verlo. Vamos por partes. En este caso, el sartorio, ¿vale? Que iría como así. Aquí podemos apreciar ligeramente esta zona de aquí, que sería del psoas. Podemos apreciar ligeramente, también, bueno, ya no tan ligeramente, bastante acentuado, el pectíneo, se llamaría en español, y tenemos por aquí el adductor largo. Por aquí nos pone el adductor mayor, pero realmente, y consultando otros modelos anatómicos, no estaría por aquí delante, sino que estaría por detrás. Ahora lo vamos a ver. Y luego estaría el gracil, que es ese músculo alargado. Vamos a verlo por aquí, que esta sería la parte interna de la pierna, ¿vale? Estamos aquí cortados por la mitad. Tendríamos, por ahí estarían los otros músculos, aquí llegamos hasta el adductor largo, que hemos dicho, estaría el gracil y el mayor, que es el que he dicho que en otros modelos no se veía ahí. Aquí lo vemos de manera más correcta, creo yo. Y vemos el adductor mayor, que quedaría por detrás, aquí, del gracil. Es decir, el gracil, esta línea justo central, quedaría entre el adductor mayor y el adductor largo. Y es interesante porque el gracil, fijaos que el sartorio, el que cruzaba la pierna, viene por aquí, ¿vale? Y se inserta en este lado de la rodilla. Y el gracil es como que le va a acompañar, realmente, hasta en este final, digamos. Aquí entre medias están los otros músculos, pero empiezan en distintas zonas, pero acaban en esa zona de la rodilla. Ahora, esto, si vamos a un modelo real, vamos a ver que, en este caso, el sartorio se ve, pero aquí no vemos información realmente. En este caso, el sartorio se ve, aquí no vemos información. Aquí, por ejemplo, el sartorio se ve, y lo que vemos de información aquí es, quizá aquí, unas pequeñas sombras que nos pueden insinuar que hay ciertos pliegues, ciertos músculos que están tensionando. Pero, como digo, para que estos músculos se vean, generalmente tendremos que hacer un split, un spagat, no estos movimientos de piernas, de abrir las piernas muchísimo, que se tensen esos músculos y salgan a la superficie. Entonces, ahí empezarán a ser perceptibles. Pero, en resumidas cuentas, se tiende a ver muy poco. Con lo cual, a mí lo que me interesa principalmente es saber que aquí hay una serie de músculos que hacen así, y sobre todo uno, que es el gracil, que está ahí bastante bestia y que tiende a verse bastante en esta zona de aquí. Ahora sí, vamos con el siguiente fascículo, que va a ser la parte trasera. En la parte trasera, ¿vale? Teníamos aquí el glúteo, ¿vale? Esto lo sabemos lo que es. Esto va a ser la parte lateral, que veremos ahora después. La parte interna, hemos visto, por aquí estaría el gracil, y por aquí ese abductor mayor, creo recordar que era. Y tenemos estas partes de aquí, que son las que nos van a interesar de la parte trasera, ¿vale? Tenemos por un lado el bíceps femoral, que tiene como dos partes, la parte larga y la parte corta, que está como por aquí, aunque en este caso en concreto no se ve. Tenemos el semi-tendinoso, que sería esto de aquí, y el semi-membranoso, que va como por debajo y se aprecia generalmente en este lado. Vamos a ver otro modelo. Bíceps femoral, por aquí estaría la parte pequeña. El semi-tendinoso y el semi-membranoso, que está por aquí. Que si nos vamos a un ejemplo de un modelo, por ejemplo a este tío, que está más marcado de lo que puede estar cualquier ser humano marcado, muy claramente, ¿vale? Esta sería, en la cara exterior estaría la zona del bíceps femoral, y aquí estaría la cabeza pequeña de ese bíceps. Tendríamos el semi-tendinoso y el semi-membranoso, ¿vale? Que en realidad aquí nos aparece como si fuese uno y otro, prácticamente, aunque iría un poquito por ahí también. Se podría ver un poco. Y en el otro lado, igual, aquí el bíceps femoral. Por aquí estaría la segunda cabeza esa del bíceps, la parte corta. No se aprecia exactamente cuál es. Quizá aquí hay como una forma, tal vez sería esto. No estoy seguro, no te voy a mentir. Y luego por aquí tendríamos el semi-tendinoso y se vería un poco ahí del semi-membranoso, ¿vale? Esa sería la parte de atrás. Y ahora nos quedaría esta parte de aquí, que es una parte muy interesante, porque pasan cosas, cosas que no son musculares necesariamente. Y lo vamos a ver muy claramente en este, se ve muy bien. Hemos hablado de esta parte, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Que estaría el bíceps largo y la parte corta, el glúteo que hemos hablado en un principio, y esto sería la parte del cuádriceps, ¿vale? El basto externo. Entonces nos quedaría esta zona de aquí. Una zona que tenemos de fastia o con una banda iliotibial. Se llama tracto iliotibial o banda iliotibial, que es como un tejido membranoso que va desde la cadera hasta la rodilla. Aquí, en toda esta zona de las piernas, está una cosa que se llama la fascialata, que es como un tejido que cubre toda la pierna alrededor, ¿vale? Es como... hace que todo eso se quede compacto y los músculos no salgan para todas partes disparados. Hablando mal. Y justo por esta zona, por la zona externa, hay una zona de engrosamiento de esa fascia y es donde se forma ese tracto iliotibial o fascia ilotibial, pone por aquí, pues iliotibial band. Entonces, esta fascia va, como hemos dicho, de la zona de la cadera hasta la zona de la rodilla y por aquí se une a la zona de glúteo y por aquí se une a un músculo que nos faltaba por decir que es el tensor de la fascia lata. Y también, simplemente tener en cuenta que esta fascia está por encima del basto exterior, este músculo del cuádriceps que habíamos hablado, que en realidad llega hasta esta zona de aquí y se ve otro poco por aquí. Entonces, si vemos otro modelo, por ejemplo aquí, vemos que pasa ahora mismo, ¿vale? Este sería el basto externo que está por aquí y por encima va esa fascia lata con el músculo tensor de la fascia lata. Bueno, esta es la banda iliotibial, ¿vale? No sería la fascia lata como tal. Banda iliotibial. Y si vamos a ver a un modelo real, ¿vale? La fascia iría como desde aquí la rodilla y realmente estaría, yo creo que iría como por aquí hasta aquí y una cosa así, porque aquí tenemos el bíceps femoral, aquí sería parte de ese basto externo y la fascia iría como por arriba. Entonces, en este caso, de cara al exterior, se ve una cierta zona aquí donde está apretando esto, pero tampoco queda como ultra mega evidente, ¿vale? Habrá casos en los que se vea un poco más, pero en resumidas cuentas simplemente tenemos que tener en cuenta que eso esté ahí y que puede afectar a la estructura de lo que estamos viendo. Y ahora sí, el último fascículo, la parte de los gemelos. Una parte también bastante complicada, pero que vamos a intentar simplificar al máximo, separándolo en la parte de adelante y parte de atrás. Y concretamente, teniendo en cuenta esto, la tibia, que nos separa dos zonas. La tibia va desde la rodilla hasta este tobillo de dentro. Bueno, entonces, en la parte de adelante, bueno, la tibia se va a ver en parte, bueno, se va a ver en parte, se va a percibir, va a estar externa en gran parte. Y tenemos un músculo aquí muy importante, ¿vale? Porque es el que está ahí como dando forma, de hecho te lo puedes tocar al lado de la tibia, se ve que es como el que echa ya más adelante del todo la pierna, ¿no? Es lo que está más al frente, que es el tibial anterior. Y luego tenemos aquí una zona de extensores de los dedos, que si nos venimos a esta imagen lo vemos también, ¿vale? Igual este sería el tibial anterior y luego por aquí tenemos toda esta zona como de extensores, que en realidad es una zona que queda bastante planita, pero se pueden apreciar, igual que en el antebrazo, todas estas ondulaciones en base a esos músculos que están ahí tirando. Por aquí se pueden identificar algunos músculos concretos, ¿vale? Como esta zona, estas bandas que hemos marcado aquí, que por aquí nos dicen muy bien qué es cada cosa. Músculo extensor largo del ALUX, que este creo que es esta esquinita que hay aquí, que creo que es el que va directo al dedo gordo, ¿vale? Para extenderlo. Tenemos toda la zona de estos extensores de los dedos, ¿vale? Que baja por aquí y van todos ahí unidos. Extensor largo de los dedos común. Y luego tenemos estos de aquí, que tenemos el músculo peroneo lateral largo y el músculo peroneo lateral corto. Que lo que más me interesa es realmente que van por ahí y dejan aquí al descubierto esta zona de hueso. Yo estos músculos realmente no me sé los nombres y tampoco sé exactamente cuál es cada uno, ¿vale? Sé que bajan aquí, que esto es como una pared y que bajan varios músculos. Y ya está, pero la verdad es que para el tipo de anatomía que dibujo yo no necesito tantísimo. Y si lo necesitase, pues lo buscaría, porque sé que hay cosas ahí. Entonces, sencillamente lo busco y ya pues me fijo en lo que hay. Pero para el 99,9% de los dibujos que yo quiero hacer no necesito toda esta información. Esta sería la parte delantera. Como hemos dicho, el tibial anterior y toda la zona de estos extensores y estos peroneos. Y luego ya en la parte posterior tendríamos los gemelos, que ya los conocemos prácticamente todo el mundo, que van con un tendón por aquí hasta el hueso del talón. Y por debajo de los gemelos, que esto es lo importante, está el soleo, que es un músculo muy grande, que ocupa toda esta zona, ¿vale? Que está aquí, se ve muy bien en esta imagen. Que se puede percibir tanto en la parte externa, se ve por aquí, esto sería el soleo, como en la parte interna, que por aquí se ve también el soleo un poco, ¿vale? Esto sería ya el gemelo. Y luego por aquí, por debajo del soleo, se ve ligeramente también en ese lado, los flexores de los dedos de los pies y otros musculitos por ahí, pero que son muy pequeños. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que tener en cuenta toda la zona de la tibia que nos separa un lado del otro. En esta zona ya nos deja ver prácticamente la parte de atrás, donde estaría el soleo y por encima los gemelos. Aquí nos quedan esos flexores. Y luego por el otro lado tenemos el tibial anterior, toda la pared esta de los extensores y los peroneos, que yo los meto ahí en esta pared también porque es como que esto queda siempre bastante planito y luego por aquí queda información, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya hemos visto. Que viéndolo en un ejemplo concreto, vemos que de cara al exterior se puede ver, a lo mejor aquí, esto sería el soleo, los gemelos, la zona de la tibia que baja desde la rodilla hasta este músculo interno, ¿vale? Y luego esto que sobresale aquí un poco sería el tibial anterior, ¿vale? Ese músculo de la tibia. Por aquí igual, desde la rodilla baja el hueso hasta aquí, por aquí estaría el tibial y por aquí estaría esa pared de músculos extensores, este sería el peroneo y, pues bueno, esto ya los gemelos y el soleo que estaría por aquí y los flexores que no se ven. Veis que incluso en personas musculadas es difícil apreciar, realmente apreciar cosas. Realmente veríamos aquí un poco de información acerca de que aquí está bajando la tibia. No vemos mucho, sabemos que el tobillo está aquí, entonces sabemos que esto iría como por aquí, pero realmente vemos aquí un poco los gemelos, no se aprecia el soleo y aquí no se ve información, nada más que vemos volumen. Entonces es lo que vamos a dibujar, no vamos a dibujar cada músculo que nos está viendo ahí, ¿no? Entonces, lo que decía, esos músculos están ahí, tenemos que saber más o menos cómo están, pero de cara a dibujar un modelo concreto, real, realista, muchos van a pasar desapercibidos. En este caso, desde atrás, igual, los gemelos se ven clarísimos, de hecho es interesante la inclinación que tienen generalmente, bueno, generalmente no, siempre, o salvo excepciones muy raras, el gemelo interno está más abajo y el gemelo externo está más arriba, existe esa inclinación, vemos por aquí esta zona del soleo, vemos por aquí el tendón de estos gemelos, cómo baja hacia abajo, que se une luego con el soleo aquí para encajar en el hueso del talón, entonces, en resumidas cuentas, eso serían las piernas. De hecho, por ejemplo, en este caso, vemos que por aquí estaría, pues esto, no sé si esto sería el tibial, y luego se ve aquí toda esta zona de pared y se ven aquí ciertas rugosidades, ¿no? Pues yo tendría en cuenta eso, y luego sé que por aquí está la zona del gemelo, con el soleo y tal, pero no se aprecia mucho, entonces dibujaría, pues, esta silueta bien, tendría en cuenta cómo se marcan un poco estos músculos y poco más, ¿vale? Esas siluetas. Generalmente se notan mucho los tobillos y demás, y sobre todo también en la parte superior, ¿vale? La rodilla es interesante, porque la rodilla, la rótula queda como por aquí, y suele estar prácticamente pegado el basto interno. Aquí queda zona, que esto sería como de tendón, aquí se ve el basto externo, y luego aquí se aprecia este tendón que baja también, y por aquí estarían todas las zonas de huesos, los tendones que entran y demás, entonces no es zona de músculo, con lo cual esto queda como más prieto, y las piernas tienden a ensancharse a partir de ahí. Entonces la rodilla tiende a tener todo eso muy compacto, se ven ciertas formas de esos tendones, de esos encajes entre los dos huesos, de los huesos de arriba y los dos de abajo, pero toda la zona muscular queda separada de ahí. Y nada, luego aquí eso, según la pose, pues se marcan ciertas cosas, aquí los gemelos atan a la luz bastante, aquí se ve esa zona de la rodilla y dónde encaja con esa tibia, ¿no? Entonces, según la pose, la anatomía es dinámica, de hecho, en Paper Monsters Pro tenemos una masterclass de Luis David de anatomía dinámica, súper interesante, que habla sobre todas estas cosas de cómo actúan los músculos y cómo aparecen ciertas cosas en función a la pose que tenemos y demás, pues en cada pose vamos a encontrarnos ciertas cosas, pero si sabemos identificar dónde está cada cosa, sabemos que ahí está el solio, que está el gemelo, que está tal, y sabemos dónde están esas anatomías básicas, pues en base a eso ya podemos dibujar con mucha certeza todo aquello que estamos viendo. Y bueno, para terminar, pues vemos algunos ejemplos rápidos de casos en los que prácticamente pasa todo muy desapercibido, pero tenemos cosas interesantes, como por ejemplo estos gemelos, ver cómo hacen esta forma de aquí arriba, es interesante, ¿vale? Cómo suben esos tendones ahí hacia arriba. Aquí se aprecia esa silueta, de esa inclinación, de cómo está más abajo, más arriba. Aquí vemos esta información y sabemos que es porque por aquí vienen el semitendinoso y el semimembranoso, aunque no lo estemos viendo. Entonces, toda esta información que hay por dentro de la pierna, en este caso no es muy apreciable y saber que está ahí nos va a ayudar a saber qué es lo que tenemos que dibujar o lo que no y sobre todo saber apreciar esas formas. Esa silueta que está por aquí, esa ligera ondulación en la zona de los glúteos, esa inclinación, etcétera, etcétera. Y sabiendo que eso existe, vamos a poder apreciarlo en nuestro modelo y representarlo para hacer entender que eso es un cuerpo humano, porque lo estamos construyendo, estamos dando información que da a entender o permite entender que eso es un cuerpo, aunque en nuestro modelo sea difícil de apreciar. Pero esa información está ahí, con lo cual, si eres capaz de observarla, vas a poder plasmarla en tus dibujos. Entonces, en resumidas cuentas, lo mismo en cualquier lado, en cualquier otra de estas imágenes, hay que saber encontrar esa información y plasmarla de la manera adecuada. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver próximamente en la comunidad de Peeper Monsters Pro, en el próximo directo, porque vamos a estar en el próximo directo de Peeper Monsters dibujando piernas. Que ya en los últimos directos hemos estado dibujando brazos, etcétera, etcétera. En niveles de anatomía complejos, cada vez vamos a más difícil, parece ser. Y es súper divertido porque estamos haciendo poses de muchos tipos, poses de gente muy musculada, donde todo es demasiado evidente incluso. Es como que se ven músculos que dices, pero ¿y este músculo cuál es? Y son músculos ahí como secundarios, entonces estamos todos ahí aprendiendo también sobre la marcha, y es muy divertido. Y luego partes musculares que son menos evidentes, donde la cosa se empieza a complicar y es muy divertido ver cómo cada uno entiende qué es lo que hay detrás y demás, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier caso, te animo a que te pases porque estamos practicando y corrigiendo los dibujos en el momento y ya no simplemente están los directos donde estamos haciendo todas estas prácticas, sino que además tienes acceso a la comunidad con todos los foros donde podemos hacer siempre correcciones de dibujos, donde compartimos recursos, donde hablamos sobre diferentes temas artísticos y demás. Y donde estamos ahí, casi 200 dibujantes y creativos, en un entorno muy guay y donde poder hablar de estos temas que nos gustan y compartir también nuestros avances y progresos porque, de hecho, hay gente en la comunidad que está progresando a lo bestia, hay gente que empezó con unos niveles bastante básicos y que se ve que poco a poco, a lo largo de los meses, están avanzando a niveles profesionales, casi. Y hay gente muy, muy buena dentro de la comunidad y a mí eso me enriquece el alma. Así que, nada, en cualquier caso, te animo a que te pases. Voy a dejarte el link en la descripción. Y, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, acá soy para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar aquí en el canal de Beaver Monsters. Nos vemos. Chao.